Me gustaría muchísimo darle foro Si usted piensa que es complicado ir a los mundiales Si usted lo ha visto como un sueño ¿Quién no ha tenido ese sueño? ¿Quién no ha soñado con algún de acompañar a la selección? A los partidos de los mundiales Han pasado mundiales grandiosos Y no hemos podido ir El caso de Francia 98 Que hubiera sido sensacional Haber estado ahí nosotros Nosotros orinar la llama del soldado desconocido Pero no nos tocó a nosotros Haber podido estar en Corea No se pudo Es un sueño que muchos tenemos Y la verdad que el que diga que no lo tiene Que ama el fútbol Pues es complicado No es el caso de mi amigo Jimmy Que viene representando lo que es corazón azteca ¿Corazón azteca se puede decir que es una familia? Si, se puede decir que es una familia Ya que nos hemos aconsejado Nos hemos ayudado Nos hemos orientado más que todo Para poder cada uno lograr lo que es Ir al mundial y cumplir su sueño Bueno, entonces Nuestro amigo Jimmy Digo, ahí como lo ven al pobrecito desnutrido Y de triste aquí sentado con nosotros Pues va a asistir al mundial Va a poder presenciar partidos De lo que será Esta edición en Rusia En un país frío Un país con gente fría Pero que el mexicano va y le pone sabor Ya compró sus cajas de mole Doña María Para estar preparado para el frío de allá Pero lo que nos interesaría Que nos explicara Que nos contara Que nos platicara La gente que nos está viendo ahorita Sus experiencias ¿Cómo le hiciste? ¿Por dónde empezó? Estamos hablando de que es complicado Viajar a una Copa del Mundo Digo, si fue complicado en Brasil Imagínate Rusia Que está todavía más lejos Está euros Y todo ese asunto ¿Cómo empezó esto? Claro, todo empieza por curiosidad Francamente La verdad también me gusta Andar viajando Toda esa onda Y me entró la curiosidad De que bueno, ahora ¿Qué pasaría si me iba a Rusia? Y me iba por mi cuenta Sin necesidad de un paquete Ya que los paquetes Son hasta cierto modo Pues un poco altos La verdad no son para cualquier persona Que pueda Que los pueda pagar Entonces empecé buscando vuelos Y encontré vuelos accesibles Relativamente Y de ahí empezó todo De ahí empezó todo Con lo que es esta aventura Que ya pronto ya llegará Hay que hablar también De lo que es el grupo Lo que hace Corazón Azteca Es un grupo que Que apoya a todos los que van Tienen su página Ya tienen su página de internet Tienen su grupo en Face Y sirve mucho de apoyo Para aquellos que es su primera vez Donde se van a quedarse La compra-venta de boletos Hubo una controversia ahí En temas de reventa y demás Entonces creo que es un grupo Que está manejando muy bien esto Están buscando patrocinadores Y bueno La verdad es que Es el sueño de todos nosotros La verdad es que Yo quisiera estar ahí Junto con Jimmy también Claro, Tony Ahorita que lo mencionas Lo de la página Micorazonazteca.com Un saludo a Andrés Gómez Que fue el encargado De hacer esa página Quedó muy bien Pueden entrar cualquier persona Ahí vienen todos los detalles De la selección A partir del mundial Van a seguir la selección Compitiendo Y de ahí lo puedes seguir Para diferentes competencias Donde también ahí Va a haber información Y demás Bueno, pues es importante El punto de vista de Jimmy La verdad que Sigue siendo un sueño Para muchos Poder acompañar a la selección A tu selección Estar en un evento como este Sobre todo Lo que se vive Es el ambiente Alrededor Pero que nos muestre Que nos muestre también Muéstranos lo que traes Que nos muestre Boletos El fan ID Vamos Presúmelo Jimmy Aquí está el escudo De Corazón Azteca Por aquí lo tenemos Ahora sí que el escudo Como lo mencionabas De la familia Del apoyo De todos los compañeros Perfecto El fan ID Que ahorita les platico Qué es este fan ID Es ahora sí que La entrada al país Es nuestra visa Nos lo otorgan Una vez que tienes un boleto Lo solicitas Y te lo mandan desde Rusia En este momento Bueno, si no lo has solicitado Todavía te lo pueden mandar De manera virtual Sin eso no entras a Rusia Sin eso no entras Esto te permite entrar Diez días antes De la competencia Y diez días después De que termina la competencia Tienes que salir Entonces Es como una visa, ¿verdad? Así es Rusia te pide visa En este caso Por ser el mundial Es accesible Por ahí comentabas Hace rato Que los rusos Pues fríos y todo En este mundial Se han cargado De darle un giro De 180 grados Y mostrarse muy accesibles Mostrarse muy Muy cálidos Yo diría Entonces en este modo Dices ¿Sabes qué? Nos evitamos la visa Lleguen con su fan ID Compruebame que tienes Un boleto Que aquí lo tengo Aquí se los muestro Ahí está el boleto Aquí está el boleto Ahí está el de México-Alemania México-Suecia Es el que traigo México-Suecia Es el que traigo El día de hoy No quiso traer El de México-Alemania No voy a hacer Que se le pierda No, la verdad Sí, ese está muy Muy peleado Muy cotizado Como para andarlo arriesgando Ese está en un banco Ahí en Suiza Ahí guardado Pero tienes que ir Hasta Suiza Por él Vamos a hacer escala Vamos a hacer escala Ahí antes de llegar Ahorita damos la dirección Donde se grabe el programa Para que no lo vayan A esperar afuera No vayan a esperar afuera Ni nada Claro Jimmy, nos podrías contar Cómo te vas a ir allá Claro Tus trayectos internos En Rusia Cómo los vas a hacer Claro En mi caso Bueno, yo empiezo Con un viaje Con una aerolínea Aquí mexicana Empiezo de aquí A Nueva York Salgo de aquí A Nueva York Después de Guadalajara México México-Nueva York Al día siguiente Salgo con un vuelo Directo Nueva York-Moscú Llego a Moscú De ahí me muevo A San Petersburgo Con un tren gratis Que el mismo El mismo Rusia Nos los está Nos los está asignando Como el del parque De la Camacho Gratis Ándale, gratis ¿Por qué gratis? Bueno, porque Quieren dar Y están dando Ahora sí La impresión De ser un país cálido Un país que está abriendo Las puertas Está abriendo Ahora sí que sus brazos Hacia los visitantes Entonces Pues bueno Ahora sí que Muy accesible Ese tren es gratis También ahí Para que sea posible Para que sea costeable Me muevo a San Petersburgo Estuve unos días en San Petersburgo Donde Pues tengo ahí un boleto También para ir a ver El Rusia-Egipto Para ver a Salah Que por ahí lo estuvimos mencionando De ahí De San Petersburgo Vuelo a Krasnodar Que es una ciudad muy cerca De Rostop de Don Estaba un poquito complicado Llegar a Rostop de Don Por lo mismo La demanda de todos los compañeros También de Que van a apoyar a la selección Entonces a mí me toca Volar a Krasnodar Al día siguiente tomo un tren Vuelo de Krasnodar Digo Un tren que va a hacer 24 horas Así es 24 horas Te llevas un capulinita O algo para que vayas leyendo Sí Por ahí Que se lleve un cascahuín También Para que le vaya Lo otro me encontré Un amigo que también va En ese tren Y le comentaba ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo ahorita Vamos a tener mucho tiempo por allá Así que ni me dirijas la palabra En este momento Y vamos a ver 24 horas Pero cabe mencionar Que investigando también La cultura de los rusos Ellos te recomiendan Hacer un viaje así Ya que es parte de su país Es parte de su turismo Así es Es parte de ellos Los viajes largos en tren Son trenes adaptados Para ese tipo de viaje Y pues hay que ir Con una actitud positiva Si no el viaje se hace más largo Después llego a Moscú De Moscú tomo un vuelo Un vuelo También hay que estar A la casa de los vuelos Para que este sueño sea accesible Hay que estar pendiente De las promociones y todo Tomo un vuelo a Ecaterimburgo Que es la sede más lejana Donde México se enfrenta a Suecia Ahí este El vuelo hace dos horas y media Si me fuera en tren Hace como 26 horas también Entonces ya con lo que había pasado Ya estaba bien Me tocó una promoción De un vuelo hasta allá De 2,800 pesos Una promoción bastante interesante Cuando comúnmente Esos vuelos están en 10,000 pesos Y eso Entonces voy y vengo A Ecaterimburgo Regreso a Moscú Y de Moscú No tengo todavía definido A dónde me voy a mover Pero voy a estar ahí en Moscú Yo pienso Y quiero moverme a San Petersburgo Al primer este Porque México Pues espero que califique En primer lugar Si no fuera así Pues nos moveremos a Samara O donde nos tengamos que mover Para seguir apoyando a la selección Jimmy El costo Costo Mucha gente nos ha preguntado ¿Cuál es el total de lo que Aproximado Claro aproximado Vamos sacando así Entre gastos Que vas a tener allá Y tus transportes Claro En este momento Y porque es accesible Para una persona Que puede ir ahí Yo en este momento Llevo gastado 39,000 pesos Tengo incluidos Mis boletos Mis tres boletos Para el mundial Tengo mis vuelos Tengo mis trenes Como les recomendaba Rusia se está aportando accesible Por favor ¿Quieres 50,000? ¿Quieres 50,000? Jimmy de verdad Espérame Paréntesis Jimmy Repite la cifra 39,000 pesos Con vuelos ¿Cuántos partidos? Llevo vuelos Gran parte del hospedaje Tres partidos Y este Cabe mencionar Que todavía me falta Yo espero llevarme ahí Un poquito más Para gastar Mi estancia allá ¿Cuánto me gusta? Bueno Eso es la consideración De cada uno A mí me gustaría llevarme O planeo llevarme Mil pesos por día Que esté por allá ¿Me traes algo no güey? Claro Una playera De locomotovic Y bueno Eso que voy Todo el grupo De Corazón Azteca Así se ha manejado Es un grupo Donde todos Nos hemos movido De esa manera Y más o menos Todos por allá Andamos en el promedio Ahora sí ¿A qué voy con esto? Que se anime la gente O sea Si te pones tú La propuesta Y dices tú Lo voy a hacer Faltando un año Hay tiempo para ahorrarlo Y cualquiera Puede ir a apoyar A la selección Y qué mejor Que esta manera Para que en el siguiente mundial La selección Tenga más personas En la tribuna Y nos hagamos sentir De la mejor manera Jimmy nos acaba De romper el corazón A todos nosotros A todos los que estamos Aquí en el estudio Nos traes un pinche bobo Deja para ver Ya que vas a andar allá Somos 80 personas En producción Y a todos nos acaba De romper el corazón Con la cifra que nos dio Pero ahora se dan cuenta Qué bueno que hacen La pregunta De lo que es el costo Se dan cuenta Que no es tan imposible Digo porque si haces Si haces un balance De cuánto gastas En chingaderas En el año Perdón la palabra Puedes guardar 39 mil pesos Que bueno al final No va a ser eso Pero tomas a lo que va O sea si haces Si te lo propones Como lo comentaban Aquí en el estudio Pues si te lo propones Es hacer sacrificios Porque yo bueno Yo los pasé Yo la verdad Dejé de hacer Algunas cosas Sí pues no nos tocó comer Ni nada La pregunta Que digo todos Aquí te la queremos hacer ¿Cuál fue la clave Para que fuera Tan barato para ti? O sea ¿Qué es tu recomendación Número uno para todos? Pues vuelos ¿no? Sí sería Bueno entonces empieza Con la curiosidad No perderle Ahora sí que perderle El miedo a esto Porque como digo Todo el tiempo La gente dice mundial Caro igual a paquetes De 120 mil 150 mil Te lo pregunto Porque digo Yo lo busqué Con mi esposa Y la verdad Es que los paquetes No bajaban de 80 mil Porque te vas al paquete ¿no? Sí claro Los paquetes La verdad A donde yo veo Es muy buen negocio Y son paquetes muy caros Pero ahora sí que empieza Con los vuelos Yo creo que la clave De todo esto Es el tiempo Yo decidí ir al mundial Desde hace un año Y desde hace un año Me lo propuse Y dije voy a ir Entonces desde ahí Empecé Ni siquiera cuatro años Hace un año Hace un año ¿Sabes qué? Voy a ir Saqué cuentas Bueno empecé por los vuelos Que es lo más importante Que te ganas tener boletos Y lo demás Si no tienes los vuelos Entonces buscar los vuelos Vi que los vuelos No eran relativamente caros Yo tengo un Nueva York Moscú Y di vuelta por 15 mil pesos Fíjate Nos comenta Nos comenta la gente Luis Enrique Hernández Camacho Dice Yo pregunté por un paquete De dos partidos de México En una agencia Y me salían 14 mil dólares Comparado a lo que Jimmy gastó Nada que ver ¿14 mil dólares? 14 mil dólares O sea le iba a dar Una propiedad de Moscú Después del partido Yo sé Digo Sí va doc O sea yo soy consciente Que yo no voy a hoteles Cinco estrellas Ni nada Pero a mí no me interesan los hoteles No bueno Pero puedes ir más Sacrificio ¿no? Yo voy a Yo ahora sí que yo voy a los partidos Yo lo que menos quiero estar Es en un hotel O en algo así Yo lo que buscas Es un lugar para dormir Hay varias opciones Hostales Ahí hay hostales Hay otras páginas Inclusive corazón Y ahí empiezas a dar A páginas como Airbnb Booking También que Pues hay que estar ahí Avientan promociones Y Hostel World También que Yo tengo hospedajes Por ejemplo en San Petersburgo Cuatro noches Por Creo que 312 pesos Cada noche En un hostal De 9.6 Que bueno que lo mencionas Para los viajeros Los backpackers Como se les llaman Hostel World Hostel World Hostel World Es una sensacional página Pueden apartar desde aquí Un hostal en Siberia Si ustedes quieren Es increíble Que bueno que uses Hostel World Que es así Recomiéndase la lavanda Es muy bueno Mencionar también Que hasta Corazón Hasta que está armando Espacios Para quien quiera Acampar tal cual Si hay gente Que todavía el día de hoy Dice Saben que yo voy a estar allá No tengo donde dormir Hay mucha banqueta Si alguien me abre las puertas Pues adelante Allá nos vemos Y si no Este por ahí calor Ahorita es un calor Algo fuerte La lluvia puede pegar Pero al fin y al cabo Es perderle el miedo Pues creo que al final Todos los que fueron a Brasil Comentan que ninguno Se quedó sufriendo Por llamarlo de algún modo Muchos les abrieron las puertas Y todo Y la mayoría Este Ninguno se niega a volver a ir Todos quieren volver a ir A un mundial de esa manera De la aventura Gracias Jimmy Vamos a pasarle el número Telefónico de Jimmy Para el mundial de Qatar Para que nos vaya armando El paquete Sobre todo agradecerle a Jimmy El entusiasmo Que empapa la gente Que si de verdad Quiere ir con la selección nacional Al próximo mundial de Qatar Porque ya no les va a salir 39 mil Ni le muevan O sea ya eso ya pasó Como dice él Esperar un año Esperar un año Entonces este Bueno agradecerle a Jimmy Señores No nada que agradecer Agradecerles a ustedes La invitación Y un gusto haber venido Aquí con nosotros La gente que